¿Cómo fue la llama? Más o menos de sí, me dijo exacto. Ok. No escupí la llama, ¿no? No, no escupí la llama. Espero que nunca había visto la llama antes. Sí, yo tampoco. Estaba así chequeando en revistas. ¿Estás chequeando, verdad? ¡Para, sí! ¿Pudiste comentar ese comentario políticamente correcto? No, no, no. Eso sí no ha sido un comentario políticamente correcto. No te caes, por favor. Para ver a dónde venía, sí. ¿Estamos grabando esto, Leo? Sí. Pero igual está como que vibrando un poco la... Bueno, pues, pero que también... No, o sea, la llama está punteando la cortina. Yo no diría exactamente que la está punteando. Yo tampoco siento eso. Pero... ¿Y por qué la llama? ¿Por qué la llama? Es una buena pregunta para empezar. ¿Te parece, Leo? Tú me lo dirás. ¿Por qué la llama? Porque... Porque no sé si tú... Ya que has visto un par de nuestros programas, no sé si eres consciente, de hecho eres consciente, de los late night shows, y que se trata de ser un show nocturno de entrevistas donde siempre se añaden elementos tontos. Más o menos. Más o menos. Siendo yo el principal. Entonces yo estaba por Benavides el otro día, caminando, pensando en... Uno cuando... Me imagino cuando tú estás en una obra, o cuando la gente ve una serie, o cuando algo... Uno estaba en su cabeza como que pensando y soñando y viviendo la huevada. Entonces estaba en Benavides diciendo, necesito un elemento tonto. Y de pronto vi la llama y fue como que... No es tonto. ¿No es tonto? O sea... Es raro. Es raro. O sea, es divertido. No estoy insultando al animal. O sea, es un elemento que no tiene nada que ver, me gusta un culo. Pero en fin. Este... Ya estamos, ¿no? Perfecto. Bueno... Estoy en mal humor, pero estoy actuando encantado. Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Gracias por venir. Muchas gracias a ti por la invitación. Nunca hemos tenido la oportunidad de... De conversar mucho. Nunca, creo. No, nunca. ¿Por qué? Hasta las huevas. Mal, sí. No, pero ¿por qué? En realidad sí tuvimos una... Una conversa que no la publiqué. Sí. Porque estaba esperando que tengamos esta para que sea mucho más paja. Ah, muy bien, me parece. Pero ya. Hoy ya nos vamos a conocer y lo primero que hay que decir es que... Este... ¿Tú estás junto a Gisela Ponce León? Sí. ¿Solo los dos o es un...? No, no, no. Somos seis personas en el elenco. Pero ustedes son tipo los protagonistas. Eh... Digamos que la obra gira en torno a un vínculo aparentemente sentimental entre dos personajes. Ya. Que son el de Gisela y el mío. Ya. Y se llama ChicoEncuentraChica. ChicoEncuentraChica. Y el hashtag en Twitter es ChicoEncuentraChica, así que si quieren verla ya emocionados porque estamos hablando de esta película, voy a decir, obra. Es una obra de teatro. Está en el Teatro Larco. Estamos en el Teatro Larco de jueves a lunes a las 8 de la noche, las entradas en Teletiquet. ¿Cómo les va hasta ahora? Muy bien. Bueno, estrenamos el viernes la semana pasada. Es muy difícil de medir todavía porque es invitaciones y pagantes y qué sé yo. No. Pero el lunes hemos tenido 30 personas afuera. No jodas. Ahí va hasta el lunes. Alucina por ahí. Yo no iba a entrar. Iba a entrar un amigo. Y al final ya no pudo entrar porque efectivamente había un montón de personas afuera. Sí. Es más, ¿sabes qué? Mira, los mil lentes negros están por ahí atrás para hacer un match con Ale. Perdón. Estoy con un poco de miraña. Yo también. ¿Por qué? No, yo sufro de miraña y de fotofobia. Yo sufro un cereal. Entonces ya no puedo. Y el juez tuvimos una función vendida y ayer también nos ha ido súper bien. ¿Qué quiere decir una función vendida para la gente que no está vulnerizada con el teatro? Ah, que una organización compró una función para sus colaboradores. Exactamente. Qué faja, Lucina. Y eso es un buen... Sí, bonito, chévere. A la gente le encanta. Háganlo en precios. Va en conjunto, la pasan bien, es un modo de integrar a los colaboradores de la empresa. Y el teatro largo es lindísimo. Sin spoilear nada, porque a mí me ven al pincho los spoilers de la gente también. ¿Puedes contarnos un poquito más, más allá del aparente vínculo que tiene...? Sí, bueno. La historia habla en realidad sobre... Sí, spoilear. ...sobre Teresa Ventín, que es una periodista de 30 años. Ya. Y que es una mujer muy independiente, muy directa, muy segura de sí misma. Y de pronto conoce a un hombre mediante unas citas ciegas. Y quieren... ¿Y el hombre lo es tú? Sí. Quieren enamorarse, pero ella no quiere. Y él se niega a esta ruptura. Y la va a estoquear, y la va a perseguir, y la va a tratar de... De convencer. De convencer, de enamorar, ¿no? Me encantan las acotaciones de Ale. Cuando Sergio se queda mirándome como diciendo... Lo digo, pues, lo digo. Sí, está muy bien, está muy bien. Y no es lo primero que haces en teatro ni cagando. No, 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 no. No sé, pero es que no somos conocidos. ¿Por qué? Ah, ¿por qué desmereces mis comentarios? Bueno, voy a desmerecer tus comentarios porque acá Sergito, aparte de ser un gran actor... Sergito. Muy bien. Perdón. Yo lo conozco de sus películas, que he visto todas. Ah, sí. Muy bien. ¿Tú has visto todas sus películas? No. Chicos, por favor, tranquilo. Sí, por favor. Solamente digo que son un súper actor y cachorros. Gracias. No lo dudo. Ya. Ok, dale. Nos queremos. ¿Qué cosa ha hecho en teatro antes? He hecho... Este... Bueno, acabo de estar en el Fraudo de Pistolar que dirigió Giovanni. Con Giovanni, claro. Sí. Este... Hice lo que el mayordomo vio, que la dirigió Alberto Isola el año pasado. Este... Hice con David Carrillo, este, el año pasado también con Fusiones. Hice... Ah, sí. ¿Pero dónde fue la parte más idiota del mundo? Porque yo debería saber que él ha sido un colorador. Pero, ¿por qué tendrías que saberlo si no vas al teatro? Me cagó. ¿Cómo sabes que no vas al teatro? No. O sea, la gente no tenía que empezar a irlo. Pero sé que... Tú has comenzado haciendo comerciales... De niño. De Chivolo Pulpín. De Chivolo Pulpín. Sí. ¿Qué comerciales famosos que hayamos? ¿Cuántos años tienes? 28. 28. O sea, que la gente que ha crecido en los finales 80's y 90's te ha visto. Ah, sí. Ah, sí. Tenías un programa, aparte. ¿Ahora Warner? No, eso viene muchos años después. ¿Qué programas tenías? Chiquituns. Carajo. Ya, aguanta. En orden. Comerciales. Comerciales. ¿Cómo llegaste al mundo de los comerciales? Porque una vez estaba en la calle y hay estas señoras que reparten tarjetitas para los castings y... Aguanta. ¿En serio? Sí. A mí nunca me pasó. Pero... Entonces... Aguanta lo dice con una tristeza. A mí nunca me pasó. A mí nunca me pasó. ¿En serio? ¿Habían señoras en la calle repartiendo tarjetitas para castings? Es posible, ¿no? Es posible, sí, ¿no? Esa cosa pasa a veces. Como que necesitan niños para que aparezcan en las publicidades. Y... Ajá. Y... Me dieron la tarjetita. Estaba con mi mamá. Y... Me llevaron a los... Me llevaron a un casting. Hice mi primer comercial de... Sublime, creo. ¿Y qué decías al comercial? No, eran varios niñitos, este... Bailando. ¿Cuántos años tenías? Ocho. ¿Y cómo se sentía? Era... O sea... O sea, para mí el niño era divertido, ¿no? No era muy consciente de lo que estaba haciendo. Era un espacio de juego, de entretenimiento. Y que... La pasaba bien. Y eran varios niños haciendo lo mismo que tú. Y... Siempre me... Por eso tengo la suerte de tener una madre respetuosa. Y que sí. Sabía perfectamente que era mi plata. Ahora, eso me dice, ¿no? Pero... Espero que... El 10% que daba para la mamá, por la gente. Espero que no... ¿Y qué comprabas? Porque para un niño tener dinero... No fue el único comercial que hiciste. Hiciste varios comerciales. Sí. Después hice algunas cosas. ¿Qué me compraba? Zapatillas. ¿Pero no era sorprendente para ti como tener plata...? Era como... Era novedoso, ¿no? Alguna plata la ahorraba, otras cosas las gastaba. ¿Las ahorrabas? Sí. Pero, o sea, no es que ahorraran miles de miles de dólares. Claro. Yo me acuerdo que mi hermano una vez estuvo... Estuvo como extra en un comercial de... Faber-Castell o... O Elikan o algo... Y le pagaban 20 cocos como extra. Claro, así te pagan. Bueno, no sé ahora, pero antes pagan así. ¿Y después qué otros comerciales hiciste? He hecho... Este... Bueno, de harina a blanca a flor. Hasta que llegó este programa Chiquitoons, ¿no? Es lo que sabes. Sí, sí, sí. Yo dije, ¿me inventé o lo dices? No, no, no. Yo dije la hora Warner. Claro. Creo que la hora Warner es como... El de ahora. La hora Warner. O el que estaba hasta hace un tiempo. Claro, estaba hasta hace un tiempo. Era como la nueva generación después de Chiquitoons. Maña. Y este... Otra pregunta que siempre quería hacerle... ¡Ah! Hay una tendencia mundial que los chibolos que... Pulpines que hacen comerciales o que hacen telenovelas o que son estrellas o tienen tipo... Fama mediana mayor desde chibolos. Una vez de adolescentes... Pfff. Como que... Queman. Queman. ¿Tú... ¿Alguna vez te dijeron eso? ¿Sentiste miedo de eso? Este... Es que yo nunca he sentido que entro dentro... O sea, los chibolos que trabajan desde pequeños, quiero decir. Este... Es que nunca he sentido que forme parte de esas características. O sea, no he sentido que... Que sea un personaje público desde niño. O sea... No. Nunca he sentido eso. Lo que pasa es que es diferente también, pues, ¿no? No es que acá va a ser Alfombra Roja y tiene los 400 mil fotógrafos. Ahora hay Alfombra Roja. Ahora hay Alfombra Roja. Ahora hay Alfombra Roja. Pero cuando ahí trabajabas tranquilo. Sí. Nunca sentí eso. No, no. Era algo que me... No era algo que registraba en todo caso, ¿no? Pero sí creo que a los niños le puede hacer un poco de daño. Yo... 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 Lo creo firmemente. No a todos, ¿no? Pero... O sea, creo que sí es más importante estar en un espacio de juego absoluto, ¿no? No estar como en función de algo. Porque la responsabilidad... Es... Es absolutamente de los padres, ¿no? O sea, de... 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 De exponer al niño. No solo al trabajo desde tan niño, sino a un medio que a veces puede ser duro y... Y que los niños no lo entiendan, ¿no? Me imagino, un niño de siete u ocho años lo hace como un juego. Pero de pronto se convierte en una responsabilidad y... No sé, o sea... Es adoptador también. De hecho, este... Yo me olvidé de otra pregunta que te iba a hacer. Sobre niños también. En conclusión, tu mamá tenía la culpa. Ok. Ayer hablaba de eso con mi psicóloga, Luciana. Ah, ¿en serio? En otros temas, pero no lo puedo ver acá. Sí. Ok, ok. Está muy bien, está muy bien. Tu primera película, ¿cuál fue? Dioses. Dioses, de José Méndez. Sí. Porque yo vi todas sus películas. Como tú. Eres maravilloso. Sí. Y que es la segunda película del director de Díaz de Santiago. Exacto. Que es la película más premiada a la historia del cine peruano. Sí. Y fue bien paja porque tú formabas parte de una familia acomodada cuya hermana era Anaíde Cárdenas. Sí. Cuéntanos de esa película. No, fue bravazo. Sí. Cuando me dijeron que estaba elegido me parecía rarísimo porque pensé que se habían equivocado. ¿En serio? Es que era extraño que te digan que ibas a hacer una película y además sabía que era una película esperada porque José había dirigido Día de Santiago y había sido un éxito internacional. ¿Qué es lo anterior inmediato que ya habías hecho antes de Dioses como para que te hayan visto así? Este... Nada. Estuve en el... No. Lo que pasa es que el casting justamente lo hizo una empresa de casting que se había encargado todos de Angelo Producciones que hace casting para publicidad. Entonces ahí teníamos... Todo a cota, Ale. Tú sabes todo, ¿no? No, pero sí como es Coda de Angelo Producciones. ¿A qué? Estás haciendo así. Sí. No, 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 dale la espalda. Dale la espalda. ¿Cómo le va la espalda? No, no, no. Soy invisible de eso. Es que debías estar volteando con el cuello así y tal. No, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Igual. Yo me tengo que ir. Es que... Me tengo que ir. ¿Ahorita? En un toque, ya. Ya. Ok. ¿Puede ser? No, tranquilo. ¿Y le iba a mirar a que llame el taxi o yo? Sí, le iba a mirar a que llame el taxi, sí. Ya, gracias. Ya, sigue. Este... Entonces, Daniel Producciones hizo un casting y... Claro. Llamó a todos los que más o menos habían hecho casting a lo largo de la historia. Y... A lo largo de la historia. De la empresa. Y yo justo fui el día que estaba Josué en el casting. Lo estaba haciendo, lo conocí, me dio el guión. Y fue paja, me sentí cómodo, me pareció un toque con él y ya. Después de unos meses me llama Pinky, que es la productora. Que ahorita es mi pataza. En It Campos. En It Campos, sí. En It Campos, sí. En It. Ah, pero fue después de unos meses. Fue después de unos meses. Ah, su madre que angustiante. En realidad hasta me había olvidado. Claro. Si no pasa eso en el medio, ¿no? Uno hace por allá un casting o algo y de pronto tú dices, ya fue. Y de pronto cuando ya estás recontra seguro que ya fue, te llaman. A ver. Sí, hasta ya. Y después de esa película has hecho... Vamos a escucharla, a mirarnos a hablar. Tú estás saliendo mal, digamos. Te estoy siendo lo suficientemente encantadora. Está muy bien, te estoy creyendo. No te estoy creyendo mal. Tu programa es así. Eso es contante. Este, después has hecho... Te estoy creyendo. Yo estoy con Roberto Ángeles. ¿De verdad? No, Roberto Ángeles. Siempre me dice lo mismo. Este, después has hecho más películas. Bueno, la siguiente película que hice fue Rock and Roll 68. Que fue un éxito. Sí, le fue súper bien. Fue divertida. De hecho, ha sido una experiencia muy, muy bonita. ¿La viste? Totalmente. La vi en el estreno de la Sala Roja de la Católica y la vi en el cine. ¿Tú la viste, Ale? Sí, la he visto en televisión porque no me invitaron. Ah, en televisión. No, pues Ale, el cine se ve en una sala de cine. Bueno, pero no podía ir, pero la vi y me encantó. Y lo importante es que la gente lo vea. Y me encantó porque la gente se pegó mucho con la película en redes sociales. Fue un éxito. Y el protagonista eras tú también. Sí, 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 sí. Tú lo protagonizas. Bueno, has protagonizado hasta un comercial de Bembos donde peleas con... Con Godzilla. Con Godzilla, King Kong. Algo así. Puta madre. ¿Y qué tal Rock and Roll? A su madre. Rock and Roll bravazo. De hecho, bomba, el director Gonzalo es increíble. Bomba, Gonzalo, realmente bien paja. Con Manuel, con Jesús, con Gisela, con Mariananda. Con actores bien pajas también. Sí, enorme. Con ti, con Javier Valdez. ¿Te pegaste un poco con el soundtrack? ¿Puidaste conocer las bandas estas? ¿O no habré mucho? Este, no soy mucho, pero siempre supe que para Gonzalo era muy importante hablar sobre la música. Claro. En realidad era... Creo que la historia giraba un poco en función de la música que él quería poner. Claro. Entonces, sí nos hizo escuchar bastante y la música fue compuesta... O sea, es una música original. Claro. Especialmente para la película. Entonces, sí, en ese momento escuchamos bastante. Gonzalo nos hablaba sobre la historia un poco. Y yo me acordé de lo que te iba a preguntar de Chibolos. ¿Youtubeas tus comerciales o nunca? Este... ¿Lo mangas? YouTube. He YouTubeado. He YouTubeado. Pero es lógico, ¿no? Da curiosidad de verte como eres antes. Este... En paréntesis divertida. Y trabajé en amigos públicos dos años. Ajá. Y un año estuvo Melcochita. Ajá. ¿Y sabes a qué se dedicaba a Melcochita? Todo el día cuando estaba en la oficina esperando a que le digan para grabar. Ponía Melcochita en YouTube para ver toda la mía, ¿me entiendes? De toda su vida. Me parece monstruo. Entonces, luego, tú lo agarrabas viendo, puta, las guadas de los ochentas, luego se caga de risa. Me parece locaso, grabazo. Tú YouTubeadas tus comerciales. No como Melcochita, pero... No, me parece ser divertida poder ver... Este... Hay un comercial que hice que era de Timolino y Leonardo. ¡Sí! Sí. ¿Cuál es el Timolino y Leonardo? Una vaina. ¿Por qué? Que me ha costado años de terapia. ¿Por qué? Este... Ayos, años. Todavía estoy buscando un terapeuta que lo solucione. Es que fue lojoso, pues, ¿no? Alguien voy a ir recomendando a terapeutas, pero recomendé la mía. Muy bien. No, no. Todo muy bien. En todo caso, gracias a sabidos quién no está. No está. Lo borraron. Es cierto. Ah, gracias. ¿Nunca estuvo o estuvo y lo borraron? No, nunca estuvo. ¿Y cómo era el comercial? Solo para... Era un niño que no quería ir al colegio porque... Porque... Me acuerdo. No había hecho la tarea, entonces le decía a su mamá que estaba enfermo. Sí. Pero la mamá le decía, pero tienes simbolina Leonard, entonces vas a poder ir al colegio. Y al final el niño decía a la cámara, sí, pero no me hace las tareas. Sí, 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 sí. Tú te lo cuentas con una emoción. Sí, pero no me hace las tareas. Creo que... No, no. No te preocupes. ¿Por qué? Ya pasó. No soy gracioso. No soy gracioso. Ya no soy el niño. Ya, ya. Pero tienes una cara de muy joder. No es el alma, no es el alma. Ahora el alma está corrompida y está todo oscura. Claro que el alma la tienes y tu carita también todavía. O sea, todo. Está medicado, está medicado. No, pero está bien. Ya pasó, ya. Ya pasó. Acá más Noel Golcán todo el fin de mes. Ah, madre. Oye, Mariel Golcán. Pero eso ya es de adulto, pues, ¿me entiendes? Ya eres consciente de lo que estás haciendo. Ah, ok. Cuando eres más niño haces nomás. Sí, como juegas nomás, ¿no? Sin verte tanto. Yo sigo haciendo, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Me encanta eso. Y después has hecho algo más en cine. Este, bueno, hice La cara del diablo que la dirigió Frank. Frankie. ¿Sabes que su hermana es Vanessa Saba y su hermana es la...? ¿Sabes o no? Alucina. Yo me estoy enterando recién, no estaba muy seguro todavía. Te creía yo que tenía algo por ahí con ella, pero... Ah, no sabías que era. No, no, ahora me está confirmando. La cara del diablo fue un evento paja también. Sí, la pasé genial. Nos fuimos a la selva y todos éramos amigos en el elenco. ¿Son tres películas que has hecho? Hice otra que todavía no se estrena que se llama Píxeles de Familia. ¿Tiene un nombre? Sí. ¿Cuándo se va a estrenar esa? Esperamos que se estrene este año, en realidad. Gerardo Ruiz. ¿Gerardo? Ruiz, que es el director de la película. Píxeles de Familia. Píxeles de Familia. Me encanta el nombre. A mí me encantan las cosas de este nombre. ¿Se puede contar que es? ¿Muy chiquitito o no? Sí, es un drama doméstico. Es la historia de cuatro integrantes de una familia. Ajá. Y cómo a partir de un evento importante en la vida de cada uno dan un giro en sus vidas. O sea, ¿tienes 28 años y has hecho cuatro películas? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Diciste algo malo? Es que iba a decir que había hecho una que se llama Sueños de Gloria que es sobre la marinera. Esa también te ha ocasionado otra terapia o no? No, esa no. Esa la pude manejar solo. ¿Por qué la acotaste como exteriormente? Porque te iba a decir... Que eran hecho cinco, no cuatro. Que es sobre... La estrenaron hace como dos años. Sí, sí, sí. Pero no te notas muy... No, no. Fue Bravazo. Es una película que incentiva el amor a la marinera. Sueños de Gloria. Sueños de Gloria. Ya. Y se estrenó comercialmente. Sí, claro. Lo veo con dudas, no sé. No, se estrenó en noviembre. No, sí, se estrenó, sí. ¿Entonces cinco películas? Hasta Nueva York, ¿no es cierto? Sí, hasta Nueva York. Es que era una película que principalmente tenía el motivo de expandir la marinera alrededor del mundo porque el productor... ¿Pero era una película tipo por encargo o por un ministerio o algo? No, no, no. Es un pata que ama esta música y este baile y... Bravazo. Y quiso hacer la película. De hecho, los protagonistas son bailarines profesionales y campeones. De marinera, ¿no? Sí. Y bailan increíble. ¿Cuántas obras has hecho para hacer el global tuyo? O sea, tienes 28 años de hecho un culo. ¡Ah! Me parece... Serias también, ¿no? Serias... ¡Pensado! ¿Ah, sí? ¡Pensado! Y hay uno que no quiere... ¿Cómo está el taxi? ¿Ya está abajo? El taxi. ¿No nos pedimos? Se lo paró el taxi. ¿Puedes... ¡Chau, chau, chau! No me pongan bien. Bueno, yo me tengo que ir. Los dejo. Me ha sido... Un placer. No me traigías el tiempo, por favor. Tienes que ir. Anda acá, comele. Vamos a ir juntos, vamos a ir juntos. No, me gusta, ¿no? Me gusta. Me gusta. Ah, el chiste de... Tú tienes unos videos muy divertidos en tu Facebook personal. Me acabas de decir hace un toque que no te parecen divertidos. No, me retracto. Ah, ahora ya te gusta. Me parece súper divertido Gisela y... Y tú. Pero están en los Facebook personales, ¿no? O también lo ponen en el Teatro Blanc 9. Son chistes internos. No, no, no. Solo son personales, sí. Ya, bueno. De hecho, los hicimos creyendo que era para nosotros. Y de pronto aparecieron chaves. Bueno, a mí también te puedes despedir si quieres. Pero no te interrumpí. No te interrumpí. Ya estás quitándote. ¿Qué más te interrumpían que eso? Chao, chao. Despídete de la cámara también. Chao, chao. Muy bien. Tienes que abrir el intercomunicador, ¿sabes, no? Sí, sí, sí. Este, ¿qué serie tienes que abrir el intercomunicador? ¿La ayuda es milagros? No, ya, sí. Yo voy a ir, pero es allá. Sí. Esto es un episodio común, no te rayas. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué serie hiciste que...? No, hice La Tyson, una novela así. Ah, ya. Sí. Ya. La Tyson. La Tyson. Que actuó Jason y... Y Vanessa Terquez. Sí. Te veo muy emocionado. No, todo bien. Todo bien. No, es que cada cosa... Quieres que haga un histrionismo con cara. No, creo que seas absolutamente tú, me parece chévere. Está muy bien. Sí, eso. ¿Qué pasa? Y este... Ya no tengo que preguntarte, voy a tomarme un minuto para pensar en silencio y pensar algo chévere mientras tomo mi agua. Ah, yo también voy a tomar agua. Sí, claro. La gente se pone nerviosa así con los silencios, ¿no? No, yo no. Yo lo digo. No tengo nada más que preguntarte por el momento y quiero tomarme un minuto para tomarme agua y hacerte una buena pregunta. En vez de estar como que... ¿Has visto cuando uno se cae sin preguntas? Es como que... Como viene en el vacío. Y este... Dices este con una E larga mientras... Y mientras... Te... 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 Todo el tiempo en uns婿. En los colegios, en las universidades, ¿no? Toda mi vida ya me la he pasado tratando de explicar mi apellido. Y... Deletrear, o... Es fácil. Es Jurinovic con una G antes de la J. Pues, ¿no? Es Jurinovic. Yo sé. Pero si... Claro. Si lo explicasas en español... Mi apellido es Jurinovic con J... Con G, J... Pero con una G... Con G, J. Y sin H al final. Porque la G es. Ah verdad. La QA. Cuando escribió el correo a Carla para poder tener ese encuentro, ¿tuve que Googlear tu nombre? Porque... Es horrible... Solicitar una conversa, una entrevista Y poner mal el nombre Porque ahí te reviene el correo a ti Este huevón de mierda Pero eso debe pasar mucho con la gente con apellidos extranjeros Que no saben escribir y que nunca responden ¿Qué tal esa pregunta? Siempre quise preguntarle eso a la gente que tiene apellidos Como que inusuales Tiene que letrearlos al final Sí, pero ya como desde niño He hecho eso, entonces ya para mí Es normal, toda mi familia pasa por eso Mi hermana, mi hermana Pero Es Yurinovic Pero hay gente que lo pronuncia Yurinovic Ah, no es Yurinovic, es Yurinovic Es Yurinovic, mi papá dice que es Yurinovic Tu papá dice Los papás siempre tienen teorías de cómo debería decirse ¿Y por qué decimos Yurinovic? Porque yo, bueno, he escuchado normalmente que te dicen así Claro, mi hermano dice Yurinovic Pero mi papá dice Yurinovic Mania Yo digo Yurinovic ¿Cuánto queda, Leo? Cinco Vamos a invitar a la gente a que vaya al Teatro Larco Vamos a invitar Tú crees que te estoy volviendo, pero sí soy en verdad Si nos conociésemos, puta Es que me miras a veces como diciendo Me está volviendo No, así me lo digo Así me lo digo Invito a toda la gente que nos está viendo que vayan al Teatro Larco A ver Chico Encuentra Chica Si nunca han ido queda a tres cuadras del Larcomar Así es, queda en la 1052 me parece Y es un teatro lindísimo Y en la puerta tiene una tienda hermosa que se llama Oldbox Que Giovanni ahí tiene una tienda de vinilos Y eso es quien paja Y vayan a ver Chico Encuentra Chica Está Sergio, está Gisela Está riquitoso ¿Riquitoso? Qué paja Yo lo admiro muchísimo Sí, ayer estuve con él Le dije, oye, mañana voy a ir a la habitación ¿Y qué te dijo? Ah, la vas a pasar muy bien Es verdad, qué paja Creo que tuvimos una conversa Sí, 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 algo me contó Pero fue el toque Este... Carol Hernández David Carrillo Que es el director que también está actuando ¿Actúa David Carrillo? Es alucinante ¿No es su primera vez? No, no, ya ha actuado antes varias veces, sí Incluso es como el segundo montaje suyo que... ¿Esta obra la dirige él? La dirige él y además actúa Qué tranca ser esa bobada, ¿no? Qué tranca ¿Cómo sabes, puta, si objetivamente estás...? Bueno, tiene una asistente de dirección, ¿no? Claro, que te apoya un poco Y está Valkyria Huerta Qué lindo nombre ¿Besas a Gisela? ¿Tú quisieras que la bese? No, no, te estoy preguntando en el contexto de la obra No voy a adelantar la historia, ¿no? Porque si no... Sí, tienes razón ¿Por qué me preguntas algo así tan puntual? ¿Por qué? Ha sonado como... Porque... ¿Está mal preguntar? No, no, no No sé si de repente hacen el amor en la obra Que tampoco voy a decir Pero quise decir la pregunta más amable posible Tipo, veces a Gisela Porque siempre preguntar Hacen el amor en la obra Sería spoilear ¿Cómo, cómo? Porque preguntar Ah, claro Hacen el amor en la obra Sería spoilear Pero tienen unos videos para repetir muy divertidos Que están en su Facebook Estábamos en ensayo Hicimos... Tienen videos promocionales Más que promocionales Huevero promocionales Claro Lo que pasa es que en la obra repetimos varias veces No No, no spoilees Ajá Ay, ay, ay De eso se trata la guavada Para que... A mí me gusta verla Oye, a todo el mundo creo La guavada como que en cero ¿Me entiendes? Ya, no voy a decir nada más No repites eso Te agradezco mucho Por eso tampoco voy a decir Si nos besamos o no nos besamos Para que la gente... Para que la gente vaya esperando Que probablemente hacen el amor No sé si... Eso, pero... ¿Tú... ¿Tienes lentes de contacto O tus ojos brillan así? Este... No uso lentes de contacto ¿Tú usas lentes de contacto? ¿Tú usas lentes de contacto? No, es que tus ojos brillan Tienen un brillo particular ¿Cómo tomó este? No, no Es la luz Es la luz Es el reflector Es el reflector Ah, es que había... Ah ¿Tú sabes cuánto no brillan? Ah, muy bien, muy bien ¿Qué? Creo que el de todos Porque hoy día sábado ha salido sol En el sentido más heterosexual posible Hice un comentario Que no había hecho nadie Porque hoy día la luz Leo la ha dirigido De manera distinta Y hay dos cámaras también, ¿no? Siempre hay dos cámaras Bueno, este... Gracias por venir ¿Tienes Twitter? Gracias a ti, sí ¿Cuál es tu Twitter? Es S. Yurinovic S. Tu apellido Exacto G. J. U. R. I. N. O. B. Chica. I. C. Sí, ¿Tenés mucho o tranquilo? No mucho Pero en las noches me meto así Le verías Este... Vayan a ver Chicos, encuentras chicas El trato al arco Está de... De jueves a lunes A las 8 de la noche Y las entradas en teleticket De Wommimetro Y en laboratoria de teatro Vayan, pues seguro Lo van a pasar muy bien Y es un trato lindísimo Dirigido, producido Regentado por Plan 9 Que es la promotora cultural De Giovanni Cixia y David Carrillo Gracias por ver esto Y hashtagguen esta conversa Con la habitación 007 Y nadie notaba Que estoy de mal humor Es lo más paja Está muy bien Yo tampoco Ya Córtalo Qué rápido ha pasado La media hora Que es Córtalo Córtalo Córtalo